Vamos a continuar con el curso y lo que nos toca ahora ver es, a manera de recordatorio, bueno una parte será recordatoria, otra será nueva, es el balance de energía que ya lo conocen desde su curso de balance de materia y energía y luego lo retoman con un poco más detalle en sus cursos de termodinámica, entonces aquí a manera de recordatorio voy a hablar de balances de energía, uno de los balances si lo conocen, el otro es la primera vez que seguramente lo ven. El balance en macroscopio de energía, perdón, el balance de energía está dividido en dos, puede dividirse en dos opciones, unas dos opciones, tiene dos, está dividido en macroscópico o microscópico, el que es posible que conozcan es el macroscópico, en los dos, en los dos balances de energía independientemente de si es macroscópico o microscópico, lo que se busca siempre es describir la temperatura del sistema, esa temperatura pues generalmente está repuntada por una T mayúscula y entonces los dos persiguen lo mismo, describir la temperatura del sistema, lo que es diferente es, o lo que separa pues un balance del macroscópico y del microscópico es qué tanto puedes describir de esa temperatura, o qué es lo que puedes describir, de quién depende esa temperatura. En el macroscópico, la temperatura, voy a poner aquí la temperatura, solo depende del tiempo, y para el tiempo pues generalmente usamos una T minúscula, mientras que para el microscópico la temperatura depende de temperatura, perdón, de posición, y del tiempo. Entonces eso es lo que diferencia a los balances, los dos describen la misma variable de respuesta que la temperatura, pero el macroscópico solo está limitado a describir cómo depende del tiempo, mientras que el microscópico te permite adicionalmente hacer la descripción del tiempo, también te permite describir cómo cambia la temperatura con la posición en tu sistema. En el curso voy a revisar los dos balances, el macroscópico y el microscópico, el macroscópico pues es más sencillo, desde el punto de vista matemático pues te, solo depende de una variable, mientras que en el microscópico pues te depende, puede depender de 4, puede depender de x, de y, de z, que representarían su posición y del tiempo. Pues claramente desde el punto de vista matemático el balance macroscópico, resolverlo debe ser más sencillo que el microscópico, como digo voy a resolver, voy a revisar los dos, el curso está más centrado en el microscópico, del macroscópico pues seguramente en termonómica vieron por ahí algo, yo lo voy a revisar otra vez. Y con ese vamos a empezar entonces, vamos a empezar con el balance macroscópico de energía. Bien, antes de ver esto, se me pasó a comentar aquí es, ya establecí que es más sencillo el macroscópico, pero tienes, tienes el requisito o la, se tiene que cumplir que no dependes de esta parte, de no dependes de posición o la temperatura en tu sistema, si no depende de la posición, de la posición, si tú puedes establecer en mi sistema la temperatura, no depende de la posición, entonces puedes hacer un balance macroscópico, tendrás que hacer un ejercicio mental para establecer esto, si haces ese mismo ejercicio dices, no, en mi sistema claramente la temperatura cambia si cambio de posición en el sistema, entonces no puedes hacer balance macroscópico, tienes que hacer un microscópico. Siempre está esa pregunta o ese requisito de cuándo puedes aplicar el balance macroscópico, lo voy a escribir acá, la premisa es, debe cumplirse que T no depende de la posición, entonces es lo primero que hay que definir y para poder contestar esa pregunta pues necesitamos pues establecer un sistema, yo aquí de manera general pues ya dibujé algo, un fluido que entra en una posición sale en otra, lo primero que hay que hacer siempre es, tienes que definir que es tu sistema, entonces lo que voy a hacer aquí con una línea cortada, voy, quiero describir la temperatura dentro de esta línea cortada, a esta parte del sistema pues es nuestro sistema, pero es común que le llamemos volumen de control y es como me voy a estar yo refiriendo al sistema, como el volumen de control, en este volumen es donde yo quiero describir la temperatura y entonces se tiene que hacer la pregunta que ya establecía, la temperatura cambia con la posición en tu sistema, es decir, si tú estás aquí y te mueves acá, la temperatura es diferente, si dices no es la misma o es esencialmente la misma, entonces puedes hacer un balance macroscópico, obviamente si estás en este punto de aquí y te mueves hacia acá, para que se pueda cumplir el balance, que se puede hacer pues un balance macroscópico debería de haber algo que agitar el fluido aquí adentro debería de haber la mayor parte del tiempo va a haber una podríamos o en muchos de los casos donde haya agitación en el sistema puedes apelar a que la temperatura no cambie la posición y hacer un balance macroscópico no siempre está ese requisito pues de la agitación pero siempre que esté puedes apelar a él eso ya arreglaría esta parte de ese ese mezclador pues tendería a ser uniforme la temperatura dentro de tu sistema y entonces cumplir con esta parte de acá arriba, no depende de la posición lo que buscas entonces es pues lo único que resta es cómo cambia con el tiempo y eso es lo que tú persigues obtener esta descripción el fluido entra a la izquierda y va a entrar pues con cierto flujo másico va a entrar con cierto flujo másico va a salir pues con el mismo pudiera haber más entradas pudiera entrar más pudiera más salidas puede entrar a una velocidad bi y salir a una velocidad de cero aquí abajo ya están descritas qué son las variables y también por aquí están los los subíndices la i es para entrar la o para salir puesto que es un sistema abierto pues está entrando energía y está caracterizada por una entalpía que a diferencia de esos cursos de término que yo voy a usar una i para describirla también ya está acá que i es entalpía y sería ii de lo que está entrando e i cero pues lo que representa que está saliendo la entalpía que sale del sistema y finalmente pues habrá que definir de cierto nivel para establecer que esta corriente está entrando a una altura zi y sale a una diferente llamémosla z cero de sus clases de termonámica como digo desde el balance de materia de energía pues saben que puede entrar la energía tiene tres tres componentes la parte de energía cinética energía potencial y la otra que llamamos entalpía que es energía interna más el producto p por b todo lo que revisan en termoinante bueno entonces ahí está nuestro volumen de control ya establecimos que la temperatura se puede considerar uniforme en mi sistema y entonces puedo hacer uniforme con respecto a la posición y entonces puedo hacer un balance macroscópico y lo que me resta es entonces establecer cómo cambia la temperatura con el tiempo ¿cómo hacemos eso? bastará con escribir el balance de energía entonces voy a escribir la derivación la derivación es relativamente sencilla y el balance gira alrededor de de esta pregunta en tu sistema voy a regresar acá en lo que se definió con la línea azul cortada ese es nuestro sistema nuestro volumen de control la pregunta es ¿qué puede hacer que la energía el fluido ya está dentro de mi sistema y como saben de terminámica pues ya hay una energía asociada nada más porque él existe entonces la pregunta es ¿la energía que está en mi volumen de control que ya existe y que voy a llamar energía almacenada es esa energía de ese fluido nada más por existir en algún momento pues tiene cierto valor la pregunta es ¿qué puede hacer que la energía almacenada en mi sistema en mi volumen de control cambie específicamente con el tiempo porque estamos en esta parte entonces lo voy a escribir de aquí como pregunta ¿qué procesos pueden hacer que de manera general sería la energía almacenada en el volumen de control lo voy a llamar BC ¿qué procesos pueden hacer que la energía almacenada en el volumen de control cambie con respecto del tiempo esa es mi pregunta es entonces un cambio con respecto del tiempo una derivada con respecto del tiempo y la energía almacenada la voy a llamar EST voy a escribir aquí abajo definiciones entonces EST es energía almacenada en el volumen de control y ya lo que está arriba como pregunta pues ya lo pasé matemáticamente pues es un cambio de EST de energía almacenada con respecto del tiempo vamos a regresar al esquema anterior y lo que podemos ver si analizamos la corriente que entra pues de esa corriente que entra la que va por aquí debería de agregar energía a mi sistema porque mi sistema es nada más en la línea esta cortada es decir aquí el fluido va a tener que atravesar eso que yo dibujé como frontera para poder entrar al volumen de control entonces eso va a meter energía o adicionar energía a mi volumen de control entonces le voy a llamar e e in punto a a esa energía que está entrando ahorita la separamos en los componentes pero entonces que puede cambiar pues que entre energía a mi sistema a mi sistema o mi volumen de control esa e va a ser e in punto va a ser energía que entra por unidad de tiempo al volumen al volumen de control por una por corrientes le vamos a llamar así general una corriente en este caso pues solo hay una corriente y adiciona energía al volumen de control el puntito que está aquí arriba ese punto que dibujé yo aquí es lo que representa esta unidad de tiempo en la energía almacenada pues no hay puntito porque las unidades de tiempo están dadas por este diferencial entonces y de la misma manera pues si revisamos la hay una corriente que está saliendo tuvo que haber atravesado esta frontera de aquí de mi volumen de control para salir entonces esa corriente que sale va a retirar energía finalmente con que exista vaya masa por ahí salga masa pues se va a llevar energía entonces a eso lo voy a llamar e out y algo que me faltó comentar aquí en e in es él está metiendo energía aquí hay un signo positivo que no no escribimos donde sí importa es la energía que sale pues debe ser una pérdida de energía de mi sistema entonces debo de agregar este signo negativo para que esta derivada para que esta derivada disminuya por esa pérdida de energía el caso de energía interna es la derivada tiene signo positivo para que la derivada aumente bueno entonces ahí vamos voy a escribir aquí abajo entonces e out pues es similar a i nada más que es la salida esa energía que sale por unidad de tiempo también por eso tiene un puntito ahí arriba y sale del volumen de control por corrientes aquí en este ejemplo pues solo hay una corriente si hubiera más pues hay que agregar términos lo importante es ese signo que debe ser negativo luego que más puede pasar dentro de mi volumen de control lo otro que pudiera pasar pues sería que hubiese una reacción por ejemplo que lo que sea que está entrando y esto fuera un reactor por ejemplo y entonces se transformará eso podría ser una opción que hubiera una reacción química y esa energía liberada o consumida en esa reacción pues va a perturbar a la energía de mi volumen de control a esa reacción o a la energía asociada a esa reacción que es un ejemplo ahorita voy otros ejemplos de este término lo voy a llamar eje y de la misma manera pues sería eje punto eso está asociada a la reacción entonces pudiera ser lo voy a agregar aquí sería eje punto y lo voy a describir eje punto sería energía por unidad de tiempo otra vez y aquí tienes dos opciones puede ser que se genera o se consume por reacción química hay reacciones que liberan energía y reacciones que la consumen y eso dependerá de la reacción en particular si tu reacción consume energía pues debe disminuir la energía almacenada pero si tu reacción libera energía debe aumentar la energía almacenada entonces para ese término no le escribí signos porque aquí tienes libertad puede ser positivo o puede ser negativo entonces para si genera si es este debes quedarte con el signo positivo si se consume pues debe seleccionar el signo negativo bueno entonces ahí están ahí están estos términos también como comentario pudiera ser que en mi sistema hubiera circulara una corriente eléctrica es decir que hubiese pues algún tipo de resistencia eléctrica que fluyera a un voltaje eso también adicionaría energía a mi sistema entonces también pudiera ser de manera general yo le llamo aquí reacción química pero también pudiera ser lo voy a poner aquí entre paréntesis también el término de generación de energía puede contener la circulación de corriente eléctrica en esa corriente eléctrica el signo sería positivo porque siempre sube la temperatura o sea adiciona energía al sistema bueno esas son hasta ahí vamos las otras opciones es tu volumen de control lo que tú seleccionaste tiene una superficie es un volumen y está rodeado por una superficie y aquí es lo que entra lo que aprende en la termodinámica es esa superficie puede intercambiar energía también con los alrededores los alrededores pues estarían acá afuera y tienes dos formas de hacerlo o lo haces como calor o lo haces como trabajo entonces tienes y puede ir tanto el calor como el trabajo pueden ir o ya sea que adicionemos calor al volumen a través de la superficie o le retiremos calor o que adicionemos trabajo o retiramos trabajo entonces de manera general lo voy a poner así como una flecha que puede entrar o salir Q que es nuestra variable de calor y también pudiera entrar o salir W que es común que se utiliza para representar el trabajo entonces eso los voy a adicionar aquí otra vez tienes dependerá de tu sistema ya sea que puedes que lo estés calentando que estés adicionándole calor entonces deberías de tener aquí un signo positivo pero podría ser que lo estamos enfriando que le estamos retirando calor entonces tienes libertad tendrás que seleccionar el signo apropiado de acuerdo al problema en particular y lo mismo ocurre con el trabajo si le adicionas trabajo al sistema como por ejemplo con este agitador que yo dibujé aquí este agitador está adicionándole energía al sistema en forma de trabajo y va a subir su temperatura tendrás que quedarte con el signo positivo pero también pudiera ser que el fluido pasa por una turbina y entonces hace que se mueva algo y ahí le estamos quitando energía y tendríamos que quedarnos con el signo negativo en el trabajo para Q y W en termodinámica o en balance es común que se siga poniendo el puntito porque sigue representando energía por unidad de tiempo aquí en transferencia de calor entonces es común que no se les agregue entonces Q Q representa la energía que entra o sale al volumen de control por unidad de tiempo a través de la superficie entonces la energía que entra o sale del volumen de control por unidad de tiempo a través de la superficie de ese volumen de control y de manera similar sería el trabajo pone de tiempo energía pero bueno aquí es energía aquí es en forma de calor energía en forma de calor que entra o sale y el lado de abajo sería energía en forma de trabajo que entra o sale del volumen de control por unidad de tiempo a través de la superficie dejémoslo así por superficie en realidad el trabajo también podría ser como dibujé yo el agitador entonces es energía en forma de trabajo que entra o sale del volumen de control así para que sea más general de cualquier manera el trabajo para medir parte del tiempo lo vamos a eliminar bueno entonces regresando a la ecuación es dimensionalmente consistente todos los términos que estamos escribiendo tienen unidades de energía joules por tiempo bueno esta ecuación es el balance macroscópico de energía ya tienen ahí las definiciones de cada uno de los términos y para terminar este vídeo lo voy a reescribir acá entonces el cambio de energía almacenada con respecto del tiempo es igual a cuánta energía entra por corrientes por unidad de tiempo cuánta energía sale por corrientes por unidad de tiempo si hay una circulación de corriente eléctrica o una reacción si es corriente eléctrica siempre es muy positivo si es reacción puede ser positivo o negativo tendrás que escoger calor que entre o salga del volumen de control y trabajo que entre o salga de nuestro fluido ya que le adicionemos trabajo al fluido o que al fluido le retiremos trabajo entonces esta es la ecuación del balance macroscópico de energía antes de finalizar el vídeo antes de finalizar vamos a partir a establecer la primera pregunta debe ser IST cómo se calcula y también las energías que entran y salgan deberíamos separar las contribuciones de energía cinética y energía potencial entonces voy a revisar eso antes de terminar el vídeo primero EST aquí se tiene que establecer de qué fluido estás hablando que es compresible voy a hablar del caso de EST para fluido incompresible está determinado por la siguiente expresión de su cosa termodinámica pueden recordar que está dado por el producto de rho cp b t menos t de referencia este de aquí es densidad capacidad calorífica el volumen de control es esta b que está aquí t es la temperatura de nuestro de nuestro sistema y t pues es una temperatura de referencia puesto que estamos hablando en términos termodinámicos si no se cumple que el fluido sea incompresible pues tendrán que escribir la expresión que sea apropiada para ese otro caso la mayor parte de los problemas que yo revise en el curso son para fluidos incompresibles ya saben que un gas no es un fluido incompresible pero si la presión no cambia considerablemente lo podemos considerar como fluido incompresible bueno entonces ahí está la parte de energía almacenada la temperatura de referencia es irrelevante porque a la hora que lo sustituyamos en el término este pues esta derivada va a terminar cancelando a esa temperatura entonces es irrelevante ese valor bueno que pasa con los otros términos con voy a empezar con la energía que entra por corrientes también de su curso de heterodinámica o de balance de materia y energía pues pueden establecer que pueden separar los tres tipos de energía la energía la entalpía la cinética y la potencia y algo similar entonces sería para lo que sale el flujo másico al pie de salida la velocidad en lo asociado a la energía cinética más potencial así estarían separadas las tres las tres contribuciones y la entalpía también de sus de sus cursos de de termodinámica también depende de qué estamos hablando de qué fluido qué características tiene pero de manera general pues esa entalpía no es otra cosa que o está involucrada la capacidad clarifica eso tendrán que recordarlo de sus cursos de heterodinámica pero ahí está entonces el balance macroscópico la ecuación general en este curso en particular tiene que ver con este término cómo calculamos esta calor lo demás pues se supone que ya lo conocen cómo calcular entalpías todas esas cosas bueno entonces ahí está la ecuación en el siguiente video aplico la ecuación a un problema en particular la ecuación Gracias por ver el video